La danza andina es un reconocimiento al trabajo, al aporte, que los y las artistas andinos hacen a la cultura ecuatoriana. La ejecución de la música y danza andina va más allá de la recopilación de ritmos ancestrales y su representación en escenarios nacionales e internacionales por parte de nuestros artistas. Va hasta el pensamiento y la espiritualidad propia de cada uno de los pueblos andinos, lo que nos hace sentir y vivir el encuentro de dos tiempos, el hoy donde los artistas andinos presentan la esencia de nuestro ayer ancestral. Los seres humanos podemos diferir en la razón en cuanto a cuestiones históricas, sociales, políticas y económicas, pero es importante que nos unamos con el corazón a través de la danza y la música, que son el canto sagrado de la vida misma en el concepto de la práctica comunitaria. Hombres y mujeres que tienen actividades dentro de la música y danza andina como elemento de revitalización de los deberes ancestrales, en ese caso son considerados como artistas andinos. Son estos artistas andinos quienes llevan en cada uno de sus movimientos dancísticos o musicales la esencia de nuestros pueblos andinos. Todo esto compartiendo con sus actividades personales y casi siempre haciéndolas a un lado por ensayos, presentaciones, actuaciones y viajes. Es muy importante su presencia, porque es la primera vez que en Hospitalé se acoge una Semana Cultural del Ecuador. El taller ecuatoriano de arte y cultura, como su palabra dice taller, que es un sitio donde experimentamos, en donde abrimos las puertas a todas las personas que quieran mostrar parte del arte ecuatoriano, ecuatoriano porque somos de ahí, el arte y la cultura lo dice todo. Nos uniremos para siempre en amorosa pasión y tu beso con los míos lo llevo de recuerdo en mi fiel corazón. Y a mi Padre Santa le pido al cielo que conceda siempre la bendición. También, pues, ponga ya un mal y decirle que muchas gracias porque es una de las personas que nos ha acogido y que nos ha acogido en salir todos los brazos. Y de verdad que yo estoy encantada de haberlo conocido porque para mí es una persona muy cercana a todas las personas que vamos de a pie y que caminamos en Hospitalé. Yo poco tengo que decir, pues ya habló mi teniente de alcalde y en todo caso no lo podría expresar mejor que la gente sabe. Es cierto que yo a la Raquel la he conocido también ahora, nos conocíamos desde hace un poco de tiempo, estamos trabajando muy expresamente con todas las comunidades de cualquier país del mundo, esa es la idea, por lo tanto yo siempre digo o decimos que no hay convivencia si todos nos vamos unidos y la cultura hay que compartirla, por lo tanto tenemos que compartirla entre todos y ser abiertos a la nueva ciudadanía y no hay que tener miedo a los nuevos. Es un reto siempre, ¿no?, para las personas y para las personas que estamos trabajando en esa línea. Yo sé agradecer mucho la invitación que nos has hecho y sobre todo esto va dirigido también a todo el equipazo que sobre todo está dirigido por el Pino de la Pana. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar la parte artística. Y pues... ¡Muchos aplausos! Un gusto me da que estemos hermanados, ¿no? Dice que el hombre nace libre y tiene que permanecer libre hasta la muerte y que la inmigración siendo un fenómeno cíclico común a todas las naciones no le hace ilegal a ningún hombre en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, para nosotros es un gusto ahora en nuestro país recibir a cientos de miles de españoles que van a vivir ahora en mi patria. Se les ha abierto, se les ha recibido con brazos abiertos y tendrán que darnos parte de su nueva cultura y captar también nuestra nueva cultura en el Ecuador. Pues gracias señor alcalde por su colaboración, señor cónsul del Ecuador también le agradezco por su presencia y esto le da relevancia en todo caso a este acto. Como dijo Amaro, el gran maestro para mí, a pesar de su juventud, es un maestro de todos hay que aprender. Todos tenemos algún valor en la vida. Yo he traído ahora de mi nuevo poemario, bueno, tengo algunos, un montón de libros escritos inéditos. Cuando haya apoyo para la cultura se hará, no se puede vivir de las letras. Pero es bueno que dejemos un legado a la humanidad, a la juventud, a las nuevas generaciones. Esta forma es que... No me interesa querer con todo tu corazón. No me interesa acarruinando con todo tu corazón. Cumpliendo a todos los críneros. No me interesa hoy. No me interesa, no se puede vivir de las letras. No? ¿Qué bien seja? Iimizuán! Muchas gracias. Existe un pobre rancho, tan viejita, todas las tardes, no llorás y suspirás y... Escuchamos, en todo caso Raquel, sí. Debemos de pasar de ese estadio de mirarnos, a hablarnos, a comunicarnos, a conocernos. Porque al final cada uno desde su propia identidad, pero desde el respeto a la identidad del otro, es la manera que construiremos comunidad. Ustedes tienen la nostalgia de su país, es lógico. Los catalanes tenemos muchísimos de nuestros ascendentes que viven en otros países. Yo personalmente tengo más familia en México que en un hospitalero. Por lo tanto, siempre que digo y hablo de la inmigración, siempre digo que la inmigración es un problema de calendario. Depende de hacia dónde de atrás queramos llegar. Pero lo importante no es el pasado, lo importante es la voluntad de construir comunidad. Y desde luego respetando, asumiendo y enriqueciéndonos con la incorporación de las nuevas culturas que vienen a este país. Y estoy seguro que si a veces no lo conseguimos los padres, lo conseguirán nuestros hijos... A un amigo que murió hace unos meses. Julio Rubia, periodista, gran amigo y sobre todo un gran defensor de la cultura indígena otavaleña. Fue bautizado hijo de nuestros hermanos Yotavalo. Julio murió hace unos meses y hasta el final nosotros pudimos estar a su lado. Hicimos un homenaje y su exposición está aquí. Su exposición de quichuas y catalanes. Quichuas y catalanes se llama su exposición fotográfica. Y él escoge una infinidad de fotografías de cómo la comunidad indígena otavaleña convive con la cultura catalana. ¡A un hermano, a un amigo que murió hace unos meses! Julio Rubia, periodista, gran amigo y sobre todo un gran defensor de la cultura indígena otavaleña. Fue bautizado hijo de nuestros hermanos Yotavalo. Julio murió hace unos meses y hasta el final nosotros pudimos estar a su lado. Hicimos un homenaje y su exposición está aquí. Su exposición de quichuas y catalanes. Quichuas y catalanes se llama su exposición fotográfica. Y él escoge una infinidad de fotografías de cómo la comunidad indígena otavaleña convive con la cultura catalana. Y también su exposición está ahí, nos vamos a invitar a que también puedan pasar a verlo. Bueno, dicho esto, en todo caso, dándonos agradecimientos oportunos, queremos dar la bienvenida y hacer ese sentido homenaje a los artistas, que son realmente los protagonistas de esta Semana Cultural, porque sin ellos no sería posible. Así que, en primer lugar, yo quiero llamar para mí uno de los embajadores de nuestra cultura indígena, un defensor real, y aquel que está viajando a diferentes lugares del mundo, siempre llevando nuestra cultura a través de diferentes expresiones artísticas. Polifacético, hace de todo, ¿eh? Ve todo, fotografía, pinta, hace de todo. Yo quiero invitar, desde luego, a Maruk, quien nos va a presentar al hombro artista que tenemos aquí. A Maruk Aiza Panta, por favor, un aplauso para él. El Ecuador, en su máxima expresión, siempre se ha catalogado, en cualquier lugar del mundo donde reside, en calidad de inmigrante, es que tenemos esa pasión que aflora permanentemente. Permanentemente, desde el corazón de cualquier tipo de ecuatoriano, sin importarle edad. Bienvenidos, hermanos, a acercarse. Vemos que por cuestiones del sol y del tiempo, que aquí en Murcia está pegando bastante fuerte, yo vengo de... Es que ya le había dicho a la otra jefa que hoy, por la tarde, ya no puedo trabajar. Ah, pero no me dijo nada. Pues se lo dije la semana pasada, es que hice casa a mi hija, y ella ya lo sabía. Ay, yo lo siento, pero no puedo cambiar nada. Pero cómo no puedes cambiar nada. Es la moda de mi hija, mi amor, entiéndeme, si yo tuviera que cantar las cosas. Para no olvidarnos de las raíces de donde venimos. Es muy importante esta convivencia, esta integración que tú estás ayudando, y la verdad que esto es ejemplo, así que hay que copiarlos y apoyarlos. Muchas gracias a ustedes, a todos los que forman este taller. Muchas gracias. Y pues, al señor Osillos, que queremos también hacerle la entrega. Aunque deberían, quizás, haber sido más habituales, más comunes, pues, francamente, pues cuestan de ver. Son caras de ver estas imágenes, estas esculturas, estas fotografías. Es para mí el concepto de la vida, de la feminidad, la masculinidad, la sexualidad, lo pasional, lo violento, la espiritualidad, la conexión con la naturaleza, con el universo, y el lado oscuro del ser humano también. Con amor, hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor, siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, Ecuador ya no soy. Y mañana, y mañana recordarás, todo ese inmenso cielo azul, que un día te oí, hoy. Ese amor, ese amor que tienes aquí, y te hará regresar a ti, a tu lindo Ecuador.